Coche conectado a tecnología 5G. Carretera y ciudad se transforman en un moderno entorno digital interconectado. Los últimos avances en conducción han dibujado un futuro en el que la conectividad, protagonizada por el 5G, se convierte en el pilar de la sociedad digital. Estas tecnologías convertirán al coche en un sensor más de la ciudad y lograrán una seguridad sin precedentes en la carretera. La esencia del coche conectado radica en la tecnología que se apoya en la red móvil y permite que el vehículo pueda comunicarse con, todo, lo que haya a su alrededor. Imagínate, un vehículo se avería a la salida de una curva con poca visibilidad y, para evitar que otro vehículo colisione con él por el poco tiempo para reaccionar, se comunica con él y avisa de la situación. El vehículo averiado envía mensajes genéricos, matrícula, modelo, velocidad, trayectoria, ubicación, etc., y estos, mediante comunicación directa, son recibidos por los vehículos en un radio máximo de 300 metros. Así se evita una situación de accidente. En otro escenario un semáforo detecta la presencia de una bicicleta y envía el aviso a los vehículos. El coche alertará al conductor. Si el semáforo está en verde y va a cambiar a rojo de manera inminente. Gracias a que el dispositivo de tráfico está conectado, informa a los conductores para que puedan frenar con antelación y decidan si tiene tiempo suficiente para pasar el semáforo. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.